Sin fin, reik, artesanos, 2014 avanzó más rápido que el tic-tac, delirios entre tinta Hip-hop entre hit y hat, les enseñó que de extinta está más viva que nunca, mi voz en la pista le inunda el mundo giran, ritmo del porro y la ruleta rusa confusa, la poesía difusa, con que mi mente abusa sin excusa, solo doy mi vida por mi musa intrusa, mi anus es de cuerpo mortal, más mi mente animal aguanta, el infierno terrenal, a lo criminal carnal, mi visión es de expansión, somos el verso en su creación, lejos de su competición, adicción a primer baiza, se propaga el ansia, con mente en rancia, mexican paisa, y hace las apuros perros leales, sin film crack artesanos, seguimos siendo los reales. Las personas no distinguen como es mi transparencia, yo escribo mi poesía, mi arte, mi rap sin fingir demencia, o no se molestan solo porque les digo sus verdades, aceptenlo cada quien vive su realidad, sin entrar en detalles, que naces sin saber de calle, sin saber de vidas, sin saber que ser feliz sin antes sufrirla, no presumo lo que tengo, nunca hablo de lo que quiero, vivo mi vida y lo demás, me lo llevo por dentro, mi odio interno, me sobrará de que hablarte, pregúntame sobre ser feliz y no sabré que contarte, en parte escribir es mi arte, hablar de lo que pienso es mi forma de expresarme, perro, yo, mi forma de expresarme, trazo un cigarro, ocho líneas me acompañan para expresarte, el tiempo que cargo en mi espalda, trayectoria, no me hables de eso, me encararon después, solo quedó su silencio, caras y empezaron a juzgar de mi métrica táctica, mi forma de fluir en el club, pero ahora tengo la experiencia, la meto en el revolver y que empiece la ruleta, o ni me las apuestas, llevándome todo de la mesa, desistir, no existe mi vocabulario, y hay muchos que piden mi mano, a eso se le llama karma, ya es hora de que recogen las migajas, soy ese, si el artesano, forje mi camino con mis manos, morirme con la rima, claro, ese fue mi trato. Solitario entre la gente, combinando partituras, dejando mi alma desnuda, en cada verso mi escritura, pose sobre mi letra, dejando mi propia visión, pero no importa la ocasión, solamente la razón, yo sé que la verdad es cruda, por eso me complico y si el mundo es hardcore, yo solamente lo traslito, me implique a vivir, pero vivir en cada letra, siendo protagonista de lo que se me interpreta, ajeno a tu vivencia, de rimas con mentiras, el dinero y la fama, el único que te inspira, vivo, muriendo y renaciendo en cada texto, haciendo la misma reacción, cause su efecto, me enfoqué en mi dialecto, sobre decir la verdad, sabiendo donde ir, pero no donde parar, voy con una meta distinta, pero por conseguir, y es que escribo porque vivo, y vivo para escribir, quien eres tu, pa' hablar mal de mi existencia, pa' juzgar mi religión, la cual no tengo, y mi apariencia, yo no soy de esos, que se quedan estancados, porque a mi se me interesa, lo que canta el día a mi lado, y es que son 17, ahora son 23 años, los que llevo con el hip hop, desengaño, tus engaños, desde las cloacas surgí, solo para darme cuenta, que aunque ya pasó el 2000, amo el rap de los noventas, y así crecí, y a cuantos rappers no influí, con mi sueño interminable, de morir siendo un MC, y si, entonces, por qué nos tienes tanto odio, si yo llegué primero y te pasé mi testimonio, te pasé mi testimonio, los artesanos, M.H. y los Sinfín Records, Sinfín Records, Yes, el acto del artesano, con la guerra, A.D. Music, M.K.N.V., Arte Crónica, Los Reales, Esto es Sinfín Records.